Esa noche para los malditos sellos en la calle Si acaso tu no ves, mas allá de tu nariz ¿Hago de ser esa noche? Toda la banda, hoy Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Y no te lo ves Bueno pues amigos nuestros en esa noche Vamos a seguir avanzando con la música y sabor Si señor en esta noche Por primera vez el espectáculo de Chico Matasma En Tulancingo Hidalgo Puebla Vamos a bailar en esta noche Sin mas preámbulos avanzamos con la música sabrosa Porque el tiempo aprevia a si señor Esta noche Tener el brillo de la cumbia Vamos a agarrar para dejar esta noche Vamos a bailar hasta sacar la Puebla si señor Esta noche Vamos a bailar una cumbia sabrosa Al deshilo del Chico Matasma Esta noche fusionando con mi compañero Si señor Ese jarrito mix presentando esta noche Los temas exclusivos Vamos a bailar este rolón Se llama la danza Grupo SC Sale ¿Dese de donde? ¿Dese de donde? ¿Dese de donde? ¿Dese de sacar la puerta? Tener el brillo de la cumbia Sale Viene Vamos a bailar Vamos a gozar Suenale papá Ahora Venga la cumbia ¡Fueba! Vamos a ponerle ritmo y sabor Echale cumbia Sale Vamos a bailar los arosos Esta noche dice Con los saludos en línea Ahí está ahora la princesa del huepa Esa no hay Venga con sabor Esta noche Todos mis príncipes del sabor Viene Sale Vamos a ponerle ritmo Y sabor Echale Vamos a bailar la danza de la cumbia Ahora que suene Echale Chicos Vamos a bailar Vamos a bailar Escucha Tambores Rigo de tambores Ajá Ponle sabor Baila Goza Baila Goza La cumbia Ahora Mi nombre es Chico Mi apellido Y que venga el sabor Esa noche Sale Escucha Escucha Que sabor Vamos a bailar bonito Andale Esa noche Salón azul El chico Y dale El chico Fantasma Vamos a darle sabor Huepa 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 Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Suena Que suene Que suene Que suene Que suene La cumbia Ajá El chico Que usted quiere bailar Mi nombre Chico Mi apellido Fantasma Agoniza Agoniza el numeroso Esa noche Bueno pues David y caballeros Y señor En esta noche Algo de la música Sabrosa En esta noche Para ustedes Bueno pues Queremos seguir avanzando Con música Y sabor En esta noche Nada más y nada menos Esto es El chico En esta noche Para ti Esa noche Ya llegaron Las diferentes Organizaciones Y señor ¿A dónde está La banda Esta noche? ¿A dónde está La banda? Que vino divertirse Y señor ¿A dónde está ¿A dónde está ¿A dónde está ¿A dónde está